Estamos en una época donde la gente le exige a sus ídolos y a sus ídolas que se definan con respecto a muchas cuestiones políticas, ideológicas, etc. Pero también donde existen muchas sensibilidades diversas, todas válidas. Entonces, ¿ustedes a la hora de batallar y de freestyling prefieren evitar alguna temática o los atrae a la controversia? Y de ser así, ¿qué temas controversiales o controvertidos les interesan o les llaman la atención? Para mí, la verdad, no todo vale. Yo entiendo que aquí hay dos corrientes muy diferentes. Hay competidores que pensan que sí, que freestyle, que tú en el freestyle no puedes censurar el arte y que puedes decir cualquier cosa. Y para mí, no. Para mí hay ciertos temas que... De hecho, el otro día en nuestras jornadas hubieron ciertas rimas que eran un poco fuertes. Sobre todo con asuntos sociales, porque son muy graves. O ciertos temas, ya por ser un poco más quisquillosos, que no sean tan evidentes. Pues yo qué sé, a mí hablar de familiares, difuntos de un compañero que sé que es verdad o... O aunque sea más tontería, pero yo, por ejemplo, compito con Jota y se le muere la tortuga y a mí no me sale decirle eso. Porque sé que es como que le estoy intentando hacer daño a la persona. Es en plan, yo me tengo que meter con Jota, con su carrera y con... Entiendo que cada competidor tiene sus límites, hay alguno que no tiene ninguno, pero para mí sí. Y es mi forma de ver y mi forma de competir, pero bueno, cada persona es un mundo. Igual creo que esto depende de cada uno como competidor, los límites que tú te pones en la competencia. Es verdad que algunos no los tienen, pero yo por mi lado sí, trato de no tocar ningún tema familiar, ningún tema personal, nada que tenga que ver con la vida personal de mi rival. Trato de más, más de escuchar y luego de eso defenderme. Pero creo que hasta ahora no he usado alguna rima personal que yo sepa que es personal a mi favor. O sea, no me he metido con la mamá de nadie, no me he metido con la novia de nadie, al menos que sea para una respuesta en defensa. Pero de por sí creo que sí hay competidores que van a usar un recurso así para ganar la batalla y creo que igual hay que estar atento a eso. Pero más que todo, como digo, es para defenderme. Si en caso se da, usar un recurso más como defensa que como ataque. Pero yo por mi lado sí tengo mis límites de no atacar con ciertas cosas, de no caer en esos temas, tratar de no involucrarme con eso porque puede traer problemas luego. Clarísimo, gracias.